Gracias por acompañarnos. En los próximos días va a ser el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes y precisamente para hablar de este tema tenemos el día de hoy a Marcela Caballero, que es ella parte de la Asociación Mexicana de Diabetes, además también es maestra de nutrición clínica y educación, precisamente educadora en el tema de diabetes. Exactamente. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas porque yo creo que en los últimos días, más bien en los últimos años, el tema de la diabetes se ha disparado un poquito. Sabemos que en México no tenemos los mejores hábitos alimenticios que pudiéramos nosotros desear y precisamente hace muchísima falta el conocer la manera en que nosotros podemos evitar caer precisamente en esta enfermedad que dicen que si bien es silenciosa, pues también tiene sus señales de alarma cuando ya estamos mal. Exactamente. Y precisamente es lo que buscamos con el Día Mundial de la Diabetes, lo que se busca es concientizar a la población acerca de la prevención del riesgo de desarrollar la condición. Claro, claro. Y efectivamente, actualmente la prevalencia de diabetes es muy alta. Les platicamos que hablamos de cifras de que una de cada 11 personas adultas de entre 20 y 75 años Una de cada 11 personas. Tiene diabetes, exactamente. Y de esa... Es una cifra alta. Alta. Y sobre todo, lo alarmante es que de esa población, una de cada dos personas que tiene diabetes no conoce que tiene la condición. Por lo tanto, no está tomando medidas para controlar. Para controlarlo. Y aquí aumenta el riesgo de las complicaciones. Claro. Bueno, ahorita hablamos de las complicaciones. Primero, ¿qué debemos hacer, primero, para darnos cuenta de que estamos en este riesgo de contraria de diabetes? Exacto. Que sabemos que, de por eso tenemos un país... Tenemos factores de riesgo. Muchísimos factores de riesgo. La obesidad, sobre todo, ya sabemos que ahí ya es un factor que prevalece y muy importante. Pero, ¿cuál es el resto, a lo mejor, de las cuestiones que tienen que ver precisamente con este tema? Exactamente. Pues, los factores de riesgo modificables, los que sí podemos nosotros controlar precisamente es esto, el control de peso, sumado también a la control de la presión arterial, al control de las grasas en la sangre, porque son condiciones que todas se relacionan con el desarrollo de diabetes. Y lo que son los hábitos de alimentación, actividad física, el consumo del cigarro, son factores que si cuidamos, controlamos y tratamos tal vez de evitar el consumo del cigarro, podemos reducir el riesgo de desarrollar la condición. Para detectar el riesgo, sí recomendamos hacer pruebas de detección a través de la evaluación de la glucosa. Hay pruebas muy sencillas, como es la prueba de glucosa capilar, donde tomamos del dedo una muestra pequeña de sangre para determinar si existe el diagnóstico o si estamos en riesgo de desarrollar la enfermedad. Eso principalmente a veces se hace en ayunas para conocer qué tanto está controlando nuestro mismo cuerpo, el azúcar que tenemos en la sangre. Exactamente. Principalmente se realiza la prueba en ayunas. La cifra recomendable sería que estuviéramos en valores entre 70 y 99. 99, exactamente. Ya la cifra por arriba de 100, entonces ya está hablando de una alteración en el control de la glucosa. Hablamos de lo que es prediabetes o intolerancia a la glucosa de ayuno cuando estamos por arriba de 100, pero abajo de 126, que es la cifra que nos da el diagnóstico de diabetes. Arriba de 126 ya es un diagnóstico de diabetes. Exactamente. Entre 100 y 126 es prediabetes o intolerancia a la glucosa de ayuno y es ahí donde fomentamos mucho la prevención, porque a ese nivel todavía podemos revertir el desarrollo o frenar que se acelere a que desarrolle la condición. La condición, claro. Doctora, ¿todas estas cuestiones se pueden ir evitando? ¿Se pueden ir, digamos, si ya salimos todavía abajo de los 126, todavía podemos nosotros revertir esta situación o ya se requiere un cuidado extremo a partir de esta situación? Exacto. Pues de acuerdo a las guías, el plan inicial o el plan A, se podría decir, es empezar a modificar hábitos saludables. Por ejemplo, si empezamos, aunque la cifra esté elevada, todavía no diagnóstico de diabetes, con tratamiento convencional que es dieta y ejercicio, podemos controlar esas cifras. A través de una alimentación correcta, evitando azúcares simples principalmente, evitando refrescos, bebidas azucaradas, de igual manera evitando grasas, lo llamamos grasas saturadas, las grasas que provienen de alimentos de origen animal con mucha grasa. Con mucha grasa, claro. Y de la mano, con la parte del ejercicio es fundamental. Sí se ha visto que las personas que realizan ejercicio, al menos 30 minutos de actividad física, pueden revertir o prevenir el desarrollo de pasar del estado de prediabetes a diabetes hasta un 30%. Entonces, sí es un factor de riesgo protector para el desarrollo de la condición. Doctora, por ejemplo, en el caso de todas las bebidas que existen ahora llamadas light, ¿este tema ayuda o todavía sigue siendo perjudicial? Exacto. Pues, mire, podríamos decir que... Porque, bueno, ahora sí que ya tenemos un abanico de enduculcorantes, tenemos un abanico de otros tipos de azúcar que la gente cree que ya con consumir estas ya va a evitar estos riesgos. Exacto. Que si bien no es la principal opción o la principal recomendación de entrada, sugerimos evitar bebidas azucaradas en general. En general. Sin embargo, una alternativa, se podría decir, para disminuir el consumo de azúcares simples, sería preferir el tipo de bebidas con sustituto de azúcar, que si bien nos dan una alternativa que pudiera evitar que se dispare la glucosa o inclusive que ganáramos peso. Sí, yo a mis pacientes les comento cuando queremos hacer esta transición de, bueno, empiezo a quitar el refresco, empiezo con el tipo light y de ahí la idea es, bueno, irle bajando al consumo hasta que lo evitemos en su totalidad y preferir el agua simple. Sí, podría decir, es mejor alternativa al refresco normal, sí. Hay edulcorantes todos, bueno, avalados por la FDA. Sin embargo, la recomendación es tampoco abusar de su consumo. Sería dentro de lo posible preferir el agua natural. ¿Hay alguno mejor que otro de los edulcorantes? Pues mire, sí, de los más evaluados, se podría decir, que evalúan que no tiene riesgo a la salud, sí tenemos, por ejemplo, lo que es el edulcorante como el stevia o la sucralosa, también se ha evaluado a cesulfame K, aspartame, que son los principales sustitutos de azúcar que tienen estas bebidas. Que algunos tienen otros riesgos, ¿no? Exacto, exactamente. Y sobre todo, la idea sería evitarlo tanto en adultos como en niños. Y la idea es fomentar el hábito saludable desde temprana edad. Si podemos fomentar, preferir el agua natural, es mejor. Sobre todo porque aunque sea bebida light, sí nos da un sabor dulce. Y la intención también es que nuestro paladar se desadapte a esos sabores dulces. Dulces, claro. El tratar de evitar un poquito esta parte para mejorar nuestra salud. Ahora, en cuanto a los alimentos, doctora, muchas frutas y verduras también traen muchísima azúcar. Ah, exacto. Eso también es un tema importante. Porque creemos que es sustitución, pero a veces también, digamos, la fruta también podría afectar nuestra salud. Exacto. Sí es importante que estos grupos de alimentos estén presentes en la alimentación de la población en general. ¿Por las fibras principalmente? Por sus propiedades, exactamente. Fibra, vitaminas, minerales. Sin embargo, aquí lo más importante es las cantidades. Eso hace la diferencia. Sí fomentamos mucho el consumo de verduras. La verdura tiene mucha fibra. Y el grupo de la verdura es menos aporte de azúcares. Es más bien fibra. Por otro lado, la fruta. Ahí sí, la fruta sabemos que tiene el azúcar simple, que es la fructosa. Que sí es de absorción rápida. Sin embargo, debemos de incluirlas, pero sí en cantidades pequeñas. Sí la idea es no abusar de su consumo. Y lo que nosotros buscamos como nutriólogos es complementar con otros grupos de alimentos para que en conjunto podamos retardar la absorción de glucosa y que no se dispare el azúcar. ¿El llamado a plato del buen comer sería así? Exactamente. Sí, es parte de la estrategia que buscamos el combinar diferentes grupos de alimentos. El equilibrar de los grupos de alimentos que existen. Exacto, tanto para obtener de todos los nutrientes, macro y micronutrientes, pero también para retardar esa absorción de glucosa. Claro que digamos que ningún alimento es malo. Bueno, es más bien cómo se utiliza o cómo se hace. Exacto. Cuando es con mucha grasa o las carnes con mucha grasa. Exactamente. Que haya quien le guste específicamente las partes grasosas del animal. Exacto. Ahí también eso es parte del modificar también parte de los gustos. Buscamos volver paladares más exigentes de una alimentación saludable. Y efectivamente es parte de lo que promovemos de orientar hacia platillos saludables, que sean agradables. Digo, es importante que nos guste mantener el placer de comer, pero a través de hábitos saludables, guías saludables para que evitemos controlar. Ahora sí, doctora, llegamos a la parte difícil. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una diabetes no tratada o no darnos cuenta de que estamos enfermos de diabetes? Exactamente. Esto es muy importante y sobre todo ahorita que hablábamos de la detección, porque sucede que la evidencia nos dice que al diagnóstico de diabetes, sucede que de 10 a 15 años atrás ya teníamos la alteración de glucosa, pero no nos habíamos dado cuenta. O sea, ya tenía tiempo y sin darnos cuenta. No nos habíamos alterados, pero como usted lo comentó, aparentemente silenciosa, no nos dimos cuenta, no me atendí. Y sucede que cuando ya existe una complicación es cuando me atiendo y resulta que me dan el diagnóstico de diabetes, porque ya traía la alteración desde antes. Y sucede que ya es muy alto el riesgo de que presentemos complicaciones. Las principales complicaciones son a nivel de los ojos, a nivel de daño en la retina, a nivel del corazón, también daños cardiovasculares, a nivel del riñón. El riñón cuando hay un alto nivel de glucosa en la sangre empieza a alterar sus funciones. De igual manera en los nervios, también los nervios que rían extremidades o inclusive órganos, empiezan a alterarse sus funciones también. Son las principales complicaciones de la diabetes que no está controlada. Y que lamentablemente muchas veces nos llevan a la muerte. Si no se controla, desafortunadamente, como hablamos, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto quiere decir que lleva un proceso de evolución. Exacto. Y lo que buscamos con el control es prevenir ese desarrollo. Que se prene en acelerar el riesgo de una complicación, morbilidad o mortalidad. Claro. Doctora, precisamente estamos por celebrar el día, conmemorar este día. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar para que más gente sepa en lo que se está metiendo en caso de no cambiar sus hábitos alimenticios? Exacto. Y de vida, ¿no? De estilo de vida. Exactamente. Exacto. Sí, ahora en esta campaña del Día Mundial de la Diabetes, que es la campaña más grande de concientización, buscamos invitar a la población a que se acerque a los profesionales de la salud. En este caso, los invitamos a que se acerquen a la Asociación de Diabetes de San Luis Potosí, donde brindamos actividades de prevención de diabetes y de educación en diabetes. Actualmente tenemos campañas de detección temprana. Estamos yendo a diferentes poblaciones, municipios, a hacer pruebas de detecciones gratuitas, para que podamos, si hay un factor de riesgo alto, los orientamos a que asistan con nosotros. Es importante asistir con un educador en diabetes para que nos pueda orientar para la prevención. Exacto. Exacto. ¿Dónde podemos encontrar información? ¿Hay alguna página de Facebook, alguna página de Internet donde podamos nosotros también acceder? Exacto. Sí, los invitamos a la página de Facebook y de Instagram de la Asociación Mexicana de Diabetes de San Luis Potosí. Por ahí estamos promoviendo estas campañas, se invita a población en general. Ahora el lunes vamos a tener un Facebook Live donde vamos a hablar sobre mitos y realidades de la diabetes, que es un tema que les interesa mucho a la población. Entonces, es gratuito. Sí, claro, porque luego entrecimos información que ni siquiera sabemos procesar y estamos pensando en otras cosas. Exacto. Y sobre todo que tengan la seguridad de que la información que los profesionales brindamos es confiable y es basada en evidencia internacional que respalda sobre las mejores prácticas para prevenir el desarrollo de la diabetes. Marcela Caballero, muchísimas gracias. Marcela Caballero, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos. Nosotros por lo pronto nos quédense aquí en nuestras redes sociales y escúchenos en la próxima. Gracias.